Las noches de Maracaibo Las noches de Maracaibo Maracaibo, mía, Maracaibo, mía, tus bellas noches las celebramos ¡More! ¡Te lo dije! ¡Aquita, sía! ¡Escaita! Con los pies entre agua y arena, caminando a la orilla del lago Hoy son muchos los que han disfrutado de una gaita bajo las palmeras Con los pies entre agua y arena, caminando a la orilla del lago Hoy son muchos los que han disfrutado de una gaita bajo las palmeras Las noches de Maracaibo son un destello de la alegría Aquí se siente el arraigo de todo un pueblo igual garabía En todas partes cantamos y alabamos la china mía Mía, Maracaibo, mía, relampa que es de tierra que amo Mía, Maracaibo, mía, tus bellas noches las celebramos Ambientes festivos nos van contagiando Las noches de Maracaibo y aires decembrinos nos van impregnando Las noches de Maracaibo, mía, Maracaibo, mía, tus bellas noches las celebramos ¡Luis Cuba! ¡Dale sabor! Melodías adornan los versos de tus noches mi terruño amado En el viento viajan impregnados del amor que en ellos te profeso Las noches de Maracaibo son un destello de la alegría Aquí se siente el arraigo de todo un pueblo igual garabía En todas partes cantamos y alabamos la china mía Mía, Maracaibo, mía, relampa que es de tierra que amo Mía, Maracaibo, mía, tus bellas noches las celebramos Las noches de Maracaibo son un destello de la alegría Aquí se siente el arraigo de todo un pueblo igual garabía En todas partes cantamos diciendo te amo, chinita mía Mía, Maracaibo, mía, relampa que es de tierra que amo Mía, Maracaibo, mía, tus bellas noches las celebramos Siempre dibujando, siempre parrandeando Las noches de Maracaibo Vivimos felices la gaita entonando Las noches de Maracaibo, mía, Maracaibo, mía, relampa que es de tierra que amo Mía, Maracaibo, mía, tus bellas noches las celebramos